La vida y el triste final de Paula Raymond Paula Raymond nació el 23 de noviembre de 1924 como Paula Ramona Wright en San Francisco, California. Su padre era un abogado corporativo. Tras el divorcio de sus padres, Raymond y su madre se mudaron a Los Ángeles. De niña, Raymond estudió ballet, piano y canto. Fue miembro tanto de la Compañía de Ópera de San Francisco como de la Compañía de Ópera Infantil de San Francisco. Se graduó de Hollywood High School en 1942. Después de graduarse regresó a San Francisco para asistir a la universidad. También trabajó allí con dos compañías de teatro. Antes de convertirse en actriz, Raymond fue modelo de fotógrafos. Ella le dijo al autor Leo Versuefgear. Empecé a modelar a 25 dólares la hora y me olvidé por completo de la actuación, porque me ganaba la vida. Su trabajo incluyó posar para la portada de la revista True Confessions. El primer papel actoral de Raymond fue el de Bettina Bowman en Keep Smiling de 1938. Acreditada como Paula Ray Wright en 1950, Metro Goldwyn Mayer la contrató donde actuó junto a protagonistas como Cary Grant y Dick Powell. Al principio de su carrera, Raymond actuó en películas de suspense de cine negro como el clásico de culto City That Never Sleeps, con Geek Young, Mala Powers y Marie Windsor. Y más adelante en su carrera actuó en películas de terror. En 1950 interpretó a la protagonista principal de Cary Grant en Crisis. En 1952 coprotagonizó The Beast From 20,000 Fathoms. Al principio de su carrera Raymond actuó en películas de suspense de cine negro como el clásico de culto City That Never Sleeps de 1953 con Geek Young, Mala Powers y Marie Windsor y más tarde en su carrera apareció en películas de terror. Sus películas de terror de bajo presupuesto incluyeron Blood of Dracula's Castle. En 1954 interpretó a la reina Berengaria en la película King Richard and the Crusaders. También protagonizó el western de 1955 The Gundam Won the West. Raymond hizo algunos trabajos para Paramount Pictures usando el nombre de pantalla Ray Patterson. A finales de la década de los 50 y 60, Raymond apareció en muchos programas de televisión incluyendo Perry Mason en 5 episodios, Maverick, Hawaiian Eye 5 episodios, M Squad 3 episodios con Lee Marvin, 77 Sunset Strip 4 episodios, como Martha Harrington en Peter Gunn, temporada 1 episodio 11 en 1958. Rechazó el papel de la encargada del salón Kitty Russell en la serie clásica del oeste de larga duración Gunsmoke y el papel fue para Amanda Blake. Se notó que dijo sobre esto, no quería interpretar a una mujer que trabajaba en un salón, semana tras semana, tengo una peca en la cara y a veces la pongo un lunar. Incluso se lo pusieron a Amanda Blake, que finalmente consiguió el papel, aunque se le pusieron en el lado opuesto al mío. Quería que suavizaran el personaje, pero no pensé que lo harían. Al final resultó que el personaje no era una mujer basura en absoluto. Ella era justo el tipo que me hubiera gustado haber interpretado. Raymond apareció en un episodio de 1959 de Paymaster, de la serie western, de la ABC de Salud, The Life and Legend of Wyatt Earp. En Half Gun Will Travel, Lady with a Gun, temporada 3 episodio 30, interpretó a Eve McIntosh, una mujer que busca venganza por el asesinato de su hermano. En 1960 apareció en dos episodios de Bud Masterson, una vez como Angie en Last of the Knights Raiders y como Linda Wells en Mister Cuatro Patas. En 1961 también actuó junto a Jack Kelly como Bart Maverick en un episodio de la última temporada de la serie de televisión de comedia western Maverick, titulado The Golden Fleecing. También apareció en tercer episodio de la primera temporada, transmitido inicialmente el 3 de febrero de 1959, en la serie de ciencia ficción Alcoa Presents One Step Beyond, titulada Emergency Only, que también presentó de manera memorable a Jocelyn Brando como una adivina que grita en una fiesta. En 1962 interpretó el papel de Franny Wells en el episodio House of the Hunter en Raw Hide. En 1962 Raymond iba de pasajero en un automóvil que se estrelló contra un árbol en Sunset Boulevard. Su nariz fue cortada por el espejo retrovisor. Después de poco más de un año de extensa cirugía plástica y recuperación, volvió a actuar. En 1977, mientras trabajaba en la telenovela Días de nuestra vida, después de solo tres apariciones, accidentalmente tropezó con un cable eléctrico y se rompió el tobillo. Fue eliminada del programa. En 1984 se rompió ambas caderas y en 1995 se rompió el hombro. En 1944 Paula Raymond se casó con Floyd Leroy Patterson. En 1946 se divorciaron poco después del nacimiento de su hija, Raimi Doreen Patterson. En 1993 murió la hija de Raymond. Raymond era católica romana. El 31 de diciembre de 2003, Raymond murió en el centro médico SIDA Sinaí de Los Ángeles a causa de una serie de problemas respiratorios. Ella tenía 79 años y está enterrada en el cementerio de Holy Cross de Calvert City en California. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Paula Raymond. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.